Oye, enemigo, abran sus ojos porque yo estoy amesecho. Mucha gente se me vira pero no tienen derecho. Y con la mierda que me tiran no me siento satisfecho. Ellos quieren rapear pero no tienen talento, son una casa sin techo. Si llueve se mojan, si canto se enojan, si me ven con una tipa se sorrojan. Quieren problemas conmigo, pariguayo entonces cojan. ¿Quién estoy? Yo soy Goku, novato y tú el Gohan. Oye, después le digo, mi pana, estate tranquilo, que yo no vacilo. Si me tienes demagogia, maricón, entonces dilo. Palomo, si tú me tiras, yo no ronco para partilo. Después le digo, oye, este es el manso, pana mío. Que tú si di pirateado, sale el 7, di conmigo. Mentira, eso no es de eso. Le digo...